Ha llegado ¿Qué pasó? Un saludo Recuperai, ¿cachai? Nunca Recuperai Escobar A la izquierda ¡Está pelado! ¡Vamos! 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 1 2 1 2 y no sé ahí voy a bajar el rango eeehhh pegamos po ¡Pelado los árboles! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vas! No se no puede nada, no se no puede nada Si ¿Estás morir? No sé si va morir pero... No me hago el diálogo Aquí sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!